Música Se ha aclamado y noche y día se ñembo, efe, ayer, 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 a La que sufrí, tocó, ahí mima la gente, cuidao ya por la paz Haceo pego, haceo taba, ya ha, hace mago, sa, guá Voy con el goña, en doa la gente, cuidao reclamar Porque el amor no hay, 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 hay Gracias por ver el video